Un día como hoy, hace cuatro años exactamente, el huracán María destrozó la isla de Puerto Rico y le costó la vida a más de 3.000 personas. Aquel terrible día, los vientos de 155 millas por hora acabaron con la red de energía eléctrica y dejaron bajo el agua a vecindarios enteros. El desastre obligó a abandonar la isla a un lugar seguro, a unos 100.000 puertorriqueños. Muchos se mudaron al centro de la Florida. Escuchemos al alcalde del pueblo de Yabucoa. Ha sido un proceso extremadamente frustrante, burocrático y la verdad porque a veces le causa a uno este estado de ansiedad de no poder tener los fondos para poder hacer las reparaciones. A estas alturas, insistimos, cuatro años después hay comunidades todavía sin agua potable y entre 8.000 y 15.000 viviendas continúan, siguen con los toldos azules porque todavía no los han reparado. Gracias por ver el video.